La maestra, tan buena como mi vieja, y como ella nerviosa de las que agranda las cosas y que de todo se queja. Tenía entre ceja y ceja esa cuestión del aseo, y en lo mejor del recreo nos revisaba las orejas. Entonces, decía que un pajarito al oído le contaba los chicos que bochincheaban cuando salía un ratito. Pero si un grandote de quinto armaba la tremolina, parecía una gallina cuando cuida a los pollitos. Nos tomaba la lección siguiendo el orden de lista, y obligaba con la vista a escuchar con atención. Yo era medio remolón porque andaba por la E, y cuántas veces me chasquía cuando me pregunto a traición. Se pasaba todo el día ofreciendo malas notas, y que en lugar de la pelota, estudiáramos geometría. Era mujer, era mujer que sabía de un golcito de voleo, y es por eso que en el recreo, los muchachos se reían. Pero un día se enfermó, y mandaron la suplente, que enseñaba diferente, y hasta de usted nos trató. Y nosotros, qué sé yo, sería mejor maestra, no sé, pero fieles a la nuestra, le declaramos el boicot. Y cuando volvió al curso, después de la enfermedad, nos pusimos a gritar que casi la desmayamos. Y cuando vio tantas manos que la querían tocar, de dulce, se echó a llorar, y nosotros la imitamos. Pobre maestra mía, ¿cómo estarás de vieja? Revisame las orejas, soy un chico todavía. No sabes con qué alegría, quisiera volverte a ver. No me vas a conocer, pero entonces te diría, que yo era, el que ocupaba el tercer asiento debajo de la ventana, el que cerraba las persianas, cuando el sol nos daba tanto, el que se ahogaba en alto, el día en que te dejó, y que nunca, nunca te olvidó. Y es por eso que te canto, vos sos esa dulce canción de la edad, de la edad que ya se fue. Por eso vine otra vez, para darte la lección, pregúntame la traición, maestra del cuarto grado. Que cuanto me has enseñado, lo llevo en el corazón. Me gusta la traición, Gracias por ver el video